Este viernes el edificio de San Pedro Mártir ha sido el espacio elegido para la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado. Acto que ha comenzado con unas palabras del rector saliente tras 12 años en el cargo. Martínez Ataz hablaba así. En estos últimos años, entre todos, hemos situado a la Universidad de Castilla-La Mancha entre las 15 primeras universidades españolas de un conjunto de 74, en variables tales como alumnos de nuevo ingreso, número de egresados, captación de fondos de investigación, puestos de lectura o medios humanos y materiales, según se desprende del último informe, la Universidad Española en Cifras, elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. El rector de la Universidad Regional, Miguel Ángel Collado, ha expresado su grave preocupación por la financiación de la institución y ha asegurado que tanto el Gobierno como ellos mismos han de acertar en el ajuste financiero para no dejar de ser la universidad que es. Es mi obligación, desde la lealtad institucional que he proclamado y aplicaré en todo momento, expresar en nombre de la comunidad universitaria la preocupación por la financiación de la universidad. No somos insensibles a las dificultades económicas que padecen nuestros conciudadanos y soy. Lo he repetido en todo momento a lo largo de mis intervenciones, solidario con aquellos que están soportando lo peor de la crisis. Pero en mi primera intervención como rector, debo insistir en esa preocupación colectiva y pedir a las autoridades y a los representantes sociales y económicos que nos ayuden a mantener los niveles de calidad alcanzados gracias al talento y el esfuerzo de la comunidad universitaria. La inversión en la Universidad de Castilla y La Mancha es una inversión sumamente rentable en términos de desarrollo regional. El dinero que la sociedad destina a la universidad se devuelve multiplicado. Si a la inversión y al consumo que derivan de la presencia de 30.000 estudiantes cursando sus estudios universitarios anualmente en distintas ciudades de Castilla y La Mancha le unimos la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que realiza nuestro grupo de investigación y que en último término redundan en nuestro tejido productivo, podemos explicar fácilmente el efecto multiplicador de la inversión pública realizada en la universidad. El nuevo rector ha asegurado que no es insensible a las dificultades económicas pero que la inversión de las universidades en Castilla y La Mancha es sumamente rentable en términos de desarrollo regional. Además ha recordado que se trata de una institución pública. La Universidad de Castilla y La Mancha es una universidad pública y debe financiarse fundamentalmente con transferencias públicas. No obstante, se esforzará por incrementar y diversificar sus fuentes de ingresos y sobre todo aplicará tanto una política de austeridad institucional hemos pasado de 13 vicerrectorados a 7 con la consiguiente reducción de cargos económicos como una política de racionalización de gastos y eficiencia operativa que no condicione la actividad normal de nuestros colectivos no limite un modelo de trabajo flexible propio de las organizaciones intensivas en conocimiento y no desconozca que los campus y ciudades de nuestra región están separados por muchos kilómetros. La presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha, María Dolores de Cospedal presente en la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Castilla y La Mancha ha señalado que el gobierno regional cumplirá con los compromisos y con los objetivos para el buen funcionamiento de la universidad regional. Porque esta es la mejor manera de garantizar el presente y el futuro de la docencia y de una investigación de calidad que son fundamentales sin duda para la universidad pero desde luego son fundamentales para el progreso regional. Conocemos y reconocemos la valía del mérito de cuantos trabajan en la Universidad de Castilla y La Mancha y estamos seguros, señor rector, de que no van a poner ningún límite ni van a reparar en esfuerzos ante la situación actual. Y puedo asegurarle que tampoco lo va a hacer el gobierno actual garantizando el cumplimiento de los compromisos asumidos y garantizando lo que es indispensable para el buen funcionamiento de la universidad. Cospedal ha dicho que todas las administraciones deben tener un comportamiento ejemplar y la universidad no puede permanecer ajena al esfuerzo de austeridad de todas las administraciones. Obviamente no significa que la institución universitaria pueda vivir aislada del contexto social donde realiza su labor, del contexto en el que vive y del que se nutre y también al que sirve. Lo tiene que hacer desde su libertad crítica como fundamental impulsora no solo del desarrollo económico y tecnológico para la formación de los mejores profesionales sino incluso también para garantizar la igualdad entre los ciudadanos y la construcción de una sociedad más justa y mejor articulada. No solo eso, todo lo contrario. Todos sabemos bien que no se puede vivir aislado y que hoy atravesamos, como decía el rector en su intervención, unos momentos difíciles de crisis económica y por lo tanto y consiguientemente de necesaria austeridad. Ante esta crisis que ha golpeado a todos los sectores sociales pero de modo muy particular a aquellos que quieren trabajar y hoy no lo pueden hacer las administraciones, todas, todas, debemos observar un comportamiento ejemplar.